Se planteó en torno a la condición de militantes, de los integrantes de Carta Abierta o a nuestra participación en el espacio que se dedica. Yo creo que acepto cualquiera de las dos decisiones, es decir, lo que yo había dicho o lo que dijo Cintia no la veo para nada contradictoria, pero me parece que es una buena ocasión para profundizar la discusión en tres minutos, no se preocupen, y que podamos seguirlo discutiendo. Yo creo que Carta Abierta tuvo una evolución que de algún modo nos sorprendió a muchos posiblemente en el sentido de que fue comprometiéndose cada vez más en lo que podríamos llamar la actividad política del kirchnerismo como movimiento, la participación en las campañas, la convocatoria a los actos, y esto es algo que todos fuimos aceptando a pesar de que no estaba en los alineamientos iniciales, porque bueno, coincidió con que nos fuimos comprometiendo más con este proceso, fuimos entusiasmándonos mucho después, sobre todo de las transformaciones más profundas que se fueron gestando en los últimos dos o tres años, y entonces de hecho Carta Abierta forma parte, si alguien lo ve desde afuera, dice bueno, dentro del dispositivo político del kirchnerismo está Carta Abierta, Carta Abierta está en todo lado, y el acto de Vélez es un ejemplo claro. Pero a mí me parece que me preocuparía si una frase como la que yo dije en la pasada asamblea pudiera interpretarse en un sentido contradictorio con otras cosas que también dije en esa misma asamblea, en el sentido de que me parecía que teníamos que preservar nuestro lugar como tales, que teníamos que tener nuestras propuestas, que los tiempos de Carta Abierta no eran necesariamente en los tiempos de la coyuntura política, que nosotros estábamos obligados a proponer cosas y a plantear debates que a lo mejor no eran lo que estaba planteado como acción inmediata de gobierno. Dije que en ese sentido me parecía que la discusión sobre si estábamos a la izquierda o no de la presidenta era una discusión que parece que no tenía sentido, ni a la izquierda ni a la derecha, estamos en un lugar diferente. Entonces, me parece que nosotros somos militantes porque hemos elegido ser militantes, formamos parte del espacio político kirchnerista porque el proceso de Carta Abierta nos llevó ahí. De cualquier manera yo sería el último en pretender que acá todos nos definiéramos como militantes kirchneristas. Me parece que eso es algo que refleja la evolución que hemos tenido. Pero cualquier denominación que pudiera servir aquí para entender que Carta Abierta tiene que renunciar a ese rol reflexivo de propuestas, de críticas que nos ha acompañado desde el principio, yo sería el último en sostenerlo. Simplemente eso quería aclarar. Muchas gracias.